La diputada perredista Mónica Bautista Rodríguez, quien usa una chamarra Moncler de $1,650 dólares, defendió la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros del 1 de diciembre de 2018, día en que Andrés Manuel López Obrador tomará protesta como presidente de la República. México diputada del PRD estrena chamarra de $1,650 dólares nos guste o no nos guste es un mandatario elegido constitucionalmente, y cuenta con la legitimidad mayoritaria del pueblo venezolano, expresó la legisladora. Quien durante la comparecencia de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, sacó del clóset su Moncler negra. Al tipo de cambio del jueves 25 de octubre, la chamarra de la legisladora cuesta $32,159 pesos, lo que significa destinó casi la mitad de su salario base percibido en la Cámara de Diputados. Mensualmente cada diputado está percibiendo un sueldo de $74,000 pesos de salario base, adicionalmente recibe dinero para gasolina, aguinaldo y otras compensaciones. Badifur es el nombre de esta chamarra que forma parte de la colección Otoño-Invierno de la empresa franco-italiana, y también se puede adquirir en tonalidades como azul marino, blanco, fucsia y verde. Política ahora sí ya vamos hacia el final, expresa Peña Nieto.